Hola, chicos, ¿qué tal? Este año, como sabéis, estamos contando una historia. Cada mes publicamos un nuevo capítulo. Al final del mes publicamos un nuevo capítulo de esta historia que está durando todo el año. Hemos publicado los capítulos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y hoy, hoy vamos a publicar el capítulo del mes de agosto. ¿Habéis visto los vídeos anteriores? Si no habéis visto los vídeos, no sabéis, no sabéis qué pasa en la historia, ¿eh? Tenéis que verlos, tenéis que verlos todos para saber, para saber qué está pasando. Esta historia está cada vez más interesante. Vamos, la historia con Carmen, la historia con Carmen está cada vez más interesante, gente. Muchos de vosotros, muchos de vosotros me estáis preguntando, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, chicos, pues hoy, hoy os voy a contar qué ha pasado, qué ha pasado este mes, el mes de agosto, ¿de acuerdo? Bueno, pues no os vayáis, no os vayáis, porque ¡empezamos! Pues, eh, estoy aquí en la playa, pero he venido, he venido yo solo, he venido yo solo porque, bueno, porque, primero porque estaba ya harto de estar en la habitación, estaba ya, bueno, he venido aquí a la playa, quiero, quiero, al mar, ¿no? Pues quiero, quiero estar aquí en la playa, quiero bañarme, no, no estar todo el día en el hotel, en la habitación. Pero Carmen, Carmen no quiere venir, Carmen no quiere venir aquí al agua, a la playa. Dice que le da vergüenza, que le da vergüenza ponerse en bañador. Es que, yo qué sé, no sé, yo no sé, las mujeres, yo no sé, no sé, tienen algo, tienen algo extraño en la cabeza, no sé, no sé. Dice que le da vergüenza ponerse en bañador porque... Es una tontería, es una tontería. Bueno, pues, porque dice que tiene, que tiene los pechos muy pequeños. Dice que tiene las tetas, las tetas muy pequeñas, que, que no tiene tetas. Y dice que le da vergüenza, que le da vergüenza venir a la playa y ponerse en bikini, ponerse en bañador. Y, bueno, yo le he dicho, pero, tía, tía, ¿qué dices? Pero sí, pero eres normal, normal. Hay mujeres que tienen el pecho más grande y mujeres que tienen el pecho más pequeño, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Vamos a la playa, ¿no? Y nos divertimos. Oye, no, 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 no he podido convencerla, no he podido convencerla. He venido, he tenido que venir yo solo aquí a la playa y está bien, ¿no? Estoy bien, me estoy aburriendo un poco porque yo aquí solo, no sé, ahora volveré, volveré, ¿no? Volveré. Pero eso, a mí, de verdad, de verdad, yo le he dicho, yo le he dicho, Carmen, pero sí eres muy guapa, eres guapísima. ¿Por qué? ¿Por qué tienes ese, esa, esa, no sé, ese trauma? Es un trauma, es un trauma porque me ha dicho, me ha dicho que cuando era pequeña, cuando era pequeña en el colegio, los niños y las niñas de, 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 de su escuela, de su clase, se reían de ella porque decían, le decían que no tenía pecho, tal, que tenía las, las tetas, que tenía las tetas muy pequeñas. Oye, yo, a mí, primero, primero, a mí me parece, a mí me parece guapísima. Segundo, a mí me da igual si, si tiene las tetas grandes o pequeñas. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Eso no es un problema. Eh, pero, bueno, nada, que se ha quedado allí en el hotel sin salir y, 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 bueno, no, vamos. Y le he dicho, le he dicho, oye, que, que en la playa hay de todo. Hay gente, hay gente más guapa, hay gente más fea, hay gordos, hay delgados, hay gente que tiene pecho más grande, el pecho más pequeño, no es un problema, ¿no? Somos todos iguales, ¿no? Aquí venimos a, a divertirnos, a, a pasarnos, a pasarlo bien. Oye, no ha habido, no ha habido manera, no ha habido manera, no ha habido manera de, de, de convencerla, ¿no? Está completamente traumatizada desde que era pequeña y, y, y bueno, por más que le he dicho, por más que le he dicho, no hay manera de convencerla para que venga a la playa, para que se ponga en bikini. Bueno, pues, eh, no sé, algo, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer porque esto, esto no, no me, no, la verdad es que no me gusta nada. Mirad, mirad qué paisaje, mirad qué paisaje tan bonito y no lo puedo disfrutar con, con ella, con Carmen. Tengo que estar aquí solo, ella está allí en, en el, en la habitación del hotel. No, esto, esto no me gusta, no me gusta, no me gusta por mí y no me gusta sobre todo por ella. Me da, me da pena. Bueno, no es pena, no me da pena, pero es una pena, es una pena que ella esté allí y no pueda, y no podamos los dos disfrutar este paisaje, esta playa. Hemos venido aquí a pasarlo bien, a estar juntos, ¿no? Y, y, y bueno, bueno. Por una tontería, por esa tontería del, del pecho. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, ¿eh? Yo por Carmen, yo por Carmen lo que sea, yo soy capaz, por verla feliz, yo soy capaz de lo que sea, yo hago lo que sea. Sí, tengo que pensar en algo para, para hacerla feliz, para que se le quite, para que se le quite ese trauma o para que, para que se olvide de ese problema. Claro que sí, pero si ella es una chica muy guapa y muy simpática, sí, un poco superficial, no tontita, ¿eh? No es tontita, no es tontita, es un poco superficial, es, bueno, lo que yo necesito ahora, lo que yo necesito, pero tengo que encontrar, tengo que encontrar el modo de que se olvide de, de ese tema del, del pecho, de que tiene el pecho muy pequeño. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Todavía no sé qué, todavía no sé qué, todavía no sé qué puedo hacer, pero tengo que hacer algo, sí, tengo que hacer algo. ¿Cuánto? Esto es muy caro, ¿no? No, 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 sí, sí, entiendo, entiendo, sí, sí, claro, entiendo, sí, 25 mil, 25 mil cada una, claro, sí, sí, claro, de calidad, sí, sí, de, no, que sea, que sea de calidad, claro, sí, sí, que sean buenas, sí, 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 claro, sí, entiendo, entiendo. No, no, es que no, no sé, no lo entiendo, no entiendo bien de este, de este, de este tema, ¿no? Es la primera vez, es la primera vez, sí, vale, entonces 50 mil, 50 mil, 50 mil, 25 mil la izquierda y 25 mil la derecha. Vale, vale, entiendo, entiendo, vale, sí, sí, bueno, pues lo pienso, ¿vale? Lo voy a pensar, lo voy a pensar y ya, 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 ya les llamo, ¿eh? Ya les llamo y les digo lo que sea, ¿de acuerdo? Venga, vale, muchas gracias, venga, hasta luego, adiós. Bueno, pues estoy, estoy recogiendo información, estoy llamando a clínicas, clínicas de cirugía estética porque he pensado, bueno, he pensado que lo mejor para Carmen es que se opere, ¿no? Que, que, que se opere y, 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 y que, bueno, y, y que tenga, que tenga el pecho que ella quiere, el pecho que ella quiere, ¿no? Que se ponga el pecho que ella quiere más grande, ¿no? Que, porque, no sé, a mí me parece, a mí me parece innecesario, me parece una tontería, no, no me parece necesario hacerlo. A mí me gusta como es, pero claro, ella está tan traumatizada desde pequeña que, bueno, pues, en fin, he estado, he estado informándome, he estado informándome, he estado llamando a clínicas y cuesta caro, cuesta caro una operación, una operación para agrandar el pecho, para ponerse las tetas así grandes, cuesta caro, cuesta caro. Yo no, no sabía nada de este tema, cuesta muy caro, cuesta cincuenta mil, cincuenta mil euros, cincuenta mil euros, es mucho, veinticinco mil, veinticinco mil euros cada, cada pecho, cada teta, es, es, es mucho. Bueno, los hay, los hay más, hay, hay de precios más baratos, ¿no? He hablado con otras clínicas que tienen precios más, más económicos, más baratos, pero no vale la pena, ¿no? No vale la pena, no vale la pena. Yo quiero que tenga, que Carmen tenga las mejores tetas, las tetas, unas tetas de calidad, unas buenas tetas, ¿no? Ya que, ya que, ya que se hace la operación, que sea, que sea algo bueno, algo de calidad, ¿no? ¿Vale? Eso, eso, eso es lo que, si, lo mejor es no hacerlo, para mí es lo mejor, lo mejor es no hacerlo, pero si lo vamos a hacer, si vamos a hacer esa operación, bueno, pues, pues, que sea algo de calidad, ¿no? Que sea algo de calidad, que sea algo que valga, que valga realmente la pena. Bueno, estoy paseando por aquí, estoy en este puerto, no sé si, no sé si os habéis dado cuenta, pero he venido aquí a pasear por este puerto porque yo tengo un sueño, bueno, yo tenía un sueño, yo tenía un sueño, que era comprarme una barca, comprarme un yate o una barca de vela, no sé, y, y a veces vengo aquí a pasear y a ver estos, estas, estos yates, estas, estas barcas, me encantaría, me encantaría tener una barca así y yo estaba ahorrando, estaba ahorrando para comprarme un yate, un algo pequeño, ¿vale? No, nada, nada, nada de mucho lujo, ¿no? Pero algo pequeño, un pequeño yate, una pequeña barca, no sé, para, porque me encanta, me encanta el mar, ¿no? Y estaba ahorrando dinero, pero ahora, ahora que ha pasado esto con Carmen, pues, he decidido, he decidido que voy a gastarme todos mis ahorros, todos los ahorros que tenía para comprarme una, una barca, un yate pequeño, los voy a gastar en la operación de las tetas de Carmen, sí. Le voy a comprar unas tetas nuevas, le voy a comprar un pecho nuevo, eso es lo que voy a hacer. Y bueno, pues nada, yo soy así, yo soy así, yo me he enamorado, me he enamorado de ella y entonces no me importa, no me importa gastar dinero, gastar dinero en algo que yo sé que la va a hacer feliz, ¿vale? Esto la va a hacer feliz y entonces, para mí, eso es lo más importante. Yo, con tal de que ella, con tal de que ella sea feliz, lo que sea, ¿vale? No me importa, no me importa el dinero, no me importa nada. Y, y bueno, pues nada, este sueño del yate, de la barca, pues bueno, no, no, no puede ser, no puede ser. Ahora, lo más importante, lo más importante es la felicidad, la felicidad de Carmen. Eso es lo más importante, que ella, que ella sea feliz, ¿vale? Y si ella, para ser feliz, necesita unas tetas nuevas, un pecho nuevo, bueno, pues nada, yo le compro las tetas nuevas. 50.000 euros, joder, 50.000 euros. Espero que sean unas tetas de calidad, ¿eh? Espero que sean unas tetas de calidad. Bueno, total, que he decidido que sí, que le voy a comprar estas tetas nuevas, que le voy a pagar la operación de cirugía estética. Perdona. Es que hace mucho calor y se está derritiendo todo, ¿eh? Todo el helado este. Bueno, entonces, he llamado a Carlos y claro, ¿qué, qué pensáis? ¿Qué pensáis que me ha dicho Carlos? Carlos me ha dicho que, que, que soy tonto, que, que cómo se me ocurre, que, que es una tontería, que me, que me está tomando el pelo, que me está tomando el pelo. Me ha dicho, me ha dicho eso. Juan, Carmen te está tomando el pelo. No entiende nada. Es un envidioso, es un envidioso. Oye, yo no sé comer helados, ¿eh? Para comer helados, oye, hay que, hay que, hay una técnica. Esto, me estoy poniendo, uy, fatal. Bueno, perdonad, ¿eh? Perdonad. Bueno, lo que yo quiero decir es que, mira, que se vive una vez, se vive una vez. Yo por Carmen, para ver a Carmen feliz, lo que sea, yo hago lo que sea. Y si me está tomando el pelo, no lo creo. La verdad es que no lo creo. Yo creo que Carmen está muy enamorada de mí y yo muy enamorado de ella. Y, y no, oye, y no solo eso, es que ella no tiene trabajo porque trabajaba antes en una tienda, en una tienda de ropa donde yo la conocí allí, trabajando en una tienda de ropa. Y, pero, ya no trabaja allí, no tiene trabajo, no tiene dinero. Ella no se puede, no se puede costear en la operación. Es muy, es muy cara. Yo tengo dinero, ella no tiene dinero. Oye, pues así es la vida. Si un día yo no tengo dinero y ella tiene dinero, pues supongo que ella me, me, ella haría lo mismo por mí. Ella haría lo mismo por mí, ¿vale? Entonces, y no, lo que decía, es que no solo eso, sino que además, además, además la voy a enchufar en la universidad. Sí, voy a llamar, voy a llamar a, voy a llamar a mi jefe ahora, en septiembre, voy a llamar a mi jefe y le voy a decir que, que ella puede trabajar como profesora de español. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué no? Es nativa, sino, ella es verdad que no tiene ni idea, no tiene ni idea de cómo se da clase, pero no tiene ni idea, no tiene ni idea de gramática, la verdad. No sabe lo que es un adverbio, no sabe lo que es un pronombre, no sabe nada. No importa, no importa. Yo, yo se lo explico, yo se lo explico, pero ella necesita un trabajo, ¿vale? Entonces yo la voy a enchufar allí y lo que quiero ver, lo que quiero ver es la cara, la cara que va a poner. Perdóname. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, la cara que va a poner, la cara que va a poner Alfred cuando me vea aparecer allí con mi novia, con una novia joven, guapa, con unas tetas así de calidad y trabajando como profesora de español conmigo, la cara que va a poner Alfred. Se va a morir de envidia, ¿eh? Se va a morir de envidia. Bueno, oye, chicos, os dejo que me voy a comer este helado que se está derritiendo, ¿eh? Oye, el mes que viene, el mes que viene, os cuento qué pasa, ¿vale? En septiembre. Al final de septiembre os cuento qué ha pasado, ¿de acuerdo? Con toda esta historia. Porque vamos a ver, vamos a ver qué pasa, cómo queda, cómo queda Carmen y vamos a ver cómo se, cómo, cómo se, qué cara pone Alfred en la universidad. Venga, nos vemos en septiembre, ¿de acuerdo? Venga, adiós, hasta luego. Bueno, 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 bueno. Las cosas, las cosas se están complicando mucho, las cosas se están complicando mucho en nuestra historia, la historia de la historia de Carmen, ¿de acuerdo? La historia del año. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque ahora vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en el mes de septiembre. Al final del mes de septiembre os voy a contar qué ha pasado. Os voy a contar qué ha pasado con el pecho de Carmen, con el trabajo en la universidad, con Alfred, en fin, con todo esto. Esto es un lío, ¿eh? Esto es un lío. Pero, chicos, chicos, si os gusta, si os gusta esta forma de aprender español en contexto, con historias, pues tenéis que suscribiros, tenéis que suscribiros aquí a nuestro canal Español con Juan porque aquí esto es lo que hacemos. Este es nuestro estilo de enseñar español con historias, ¿de acuerdo? Bueno, y debajo, debajo, en la descripción del vídeo dejo el link a la playlist para que podáis ver todos los capítulos anteriores de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Adiós.